El ecodoppler vascular es un equipo de diagnóstico médico que emite ultrasonidos y mediante esta tecnología podemos ver directamente la morfología de las arterias y de las venas. Y al mismo tiempo la función Doppler nos permite detectar la velocidad de flujo tanto en las arterias como en las venas. Y con estos parámetros diagnósticos podemos valorar si existen alteraciones en las arterias o en las venas que consisten en estrecheces, importantes oclusiones, falta de permeabilidad, dilataciones, aneurismas y nos ayuda de una manera muy poco invasiva ya que el ecodoppler no provoca ninguna molestia para el paciente ni le provoca ningún efecto secundario. Nos permite diagnosticar y tener una valoración de las enfermedades vasculares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!